La primera vez fue en la carnicería del barrio. Se me había olvidado la carne picada para el perro. El carnicero se casaba el día siguiente y estaba recogiendo. Me pidió consejo. Tenía la trastien del traje de novio, pero dudaba entre dos corbatas. Una muy seria y la otra horrible. Yo opté por la primera. Y él me pidió que le ayudara a hacerse el nudo de la corbata. Noté el peligro, pero no me encogí. Al contrario, me concentré. Y cuando ya iba por el segundo nudo, él empezó a acariciarme el culo por debajo de la falda. Yo reaccioné apretando más de la cuenta, porque él tenía un cuello muy potente. Y además comprendí que la presión le gustaba. Olía a carne, todo. La tienda, el traje, él. Me folló tres veces. Seguidas y sin conseguir de mí ni un no, ni un sí, ni un gemido. Nada que pudiera llevarse a Cancún en su viaje de novios. Nunca vi un hombre tan triste, ni tan arrepentido. Me gustó verle así. Tanto que sigo buscando eso en cada hombre que encuentro. Al principio me daba placer, pero ya no. De repente no. El problema es que no sé si voy a ser capaz de cambiar. Cada mañana me repito que no saldré más a los parques al pasear al perro. Pero mientras lo digo ya le estoy poniendo la correa al cuello. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Cada mañana me decreases a mi ojo. Si no sé a lo suerte, id육era ii yikes. Fuerte suerte a mi niecesito. No puedo evitarlas.